Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de comienzar el mismo, permíteme evitar que no hayas suscrito a mi canal Te suscribas en este próximo momento y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una canción más Esta semana ya hice, ya reaccioné a dos En esta ocasión voy a reaccionar a una que me llamó la atención A mí me gusta un poco, o escuchaba antes más Ahorita ya casi no lo escucho Pero a Brock, Ansiolítico, ¿vale? Este muchacho tiene bastantes, tiene canciones bastante interesantes Y buena letra La verdad es que me llama la atención Y me llamó la atención porque este 14 de febrero Día del amor solamente Porque la amistad lo inventamos los solteros Y bueno, eso es lo que yo creo Y la canción se llama F14 O sea, también la sacó en febrero 14 Por lo tanto, creo que está haciendo alguna referencia Y así como él se corta las venas para sacar letra Supongo, supongo, quiero creer que en esta ocasión lo hizo Y ya saben que yo soy amante de las letras tristes De las letras depresivas De las letras suicidas De hecho, en este preciso momento me voy a ir a suicidar Es un tema muy tabú, de hecho, eso Pero bueno, no hablaremos de eso en este video, ¿vale? Así que... Pues nada, link en la descripción para el que video no me pertenece Y vamos a darle Si tú tienes alguna otra canción masoquista Pues déjame en los comentarios, ¿vale? Ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó Vale Pues déjame en los comentarios Si lo deje No sé inglés, hermano, así que... Un poquito Un poquito ¡Uf! ¿Ok? ¿No? No es 14 de febrero Es un 14 de febril Con la pólvora mojada Y un recuerdo en el fusil Me he buscado en todas partes Y juro que no me vi ¿Para qué vas a quedarte Si hasta yo me fui de mí? Toqué el vacío por ser tu... ¡Uf! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena frase! Sí, ¿para qué te vas a quedar? Pues si yo también ya... Falto de fe Ni congelado de frío Pude llamarte Everest, eh Ya no me fío ¿Cuántos trozos de mí ves? Yo cuento seis Porque aún te pienso Cada dos por tres ¡Uy! Me caí de boca tantas veces Que no sé si el amor duele O si el desamor escuece Tampoco nada es lo que parece Es 14 de febrero Y sigue siendo martes 13 ¡Ah, tío! Eso me describe tanto 14 de febrero Y para mí Martes... Bueno, aunque para mí Todos los días son martes 13 Eh, no veo bien en la vida Me voy ¡Jeje! Los instantes que te di Ahora bebo pa' olvidar Que bebí pensando en ti Tengo un millón de preguntas Y ninguna respondí Tengo un millón de respuestas Y ninguna es para Para vivir como un gato He de morir como un perro Pa' reír en compañía He de llorar soledad Hay que tener mucho brillo Para ver mi cielo negro Y hay que tener pocas luces Para amar mi oscuridad Si los errores se pagan Vengo a pedirte dinero Si rectificar es sabio Que erudita ingenuidad Siempre me parto en pedazos Pa' escribir un verso entero Y siempre me llena un te quiero Que me parte a la mitad Oh yeah, baby Bueno, esa frase es muy cliché Ya, muy cliché Pero Nos sigue Nos sigue De dejar Ese impacto Bueno, sigue Dejando impacto Vale Me complico la vida No puedo y quiero huir Tanto no supe callar Que ahora no sé qué decir Tanto quise no fallar Que ahora me quiero rendir Y lo mismo con amar ¿Entiendes el símil? Sí Que ironía tan curiosa Me siento más bicho raro Sin sentir tus mariposas Ya no hay bombones ni rosas Solo flores para amores Que mueren por cualquier cosa Si todo llega Donde están tus emociones El amor ciega Pero no vendo cupones Si estoy on fire Convierto pena en millones El satisfayer No te sabe hacer canciones Dejé de verte Para no verme invisible Rompí tu foto Para no ser fotosensible El amor nos hace esclavos Pero amar nos hace libres Pero si no ve las rejas Ver el cielo es imposible Vi que no sabías subir Y yo supe ser el viento Vi que no sabías bajar Y yo supe ser calzada Vi que no sabías mentir Y yo supe ser invento Vi que no sabías jurar Y yo supe ser palabra Vi que no sabías seguir Y yo supe ser intento, y que no sabías parar Y yo supe ser frenada, y que no sabías de ti Y yo supe ser el tiempo, y que no sabías amar Y ya no supe ser nada I never, never let the love begin I can't wait to see you again now I never, never let the love begin I'm drowning in the sea, trying to go back I never, never let the love begin Supongo que acabo, ¿no? I can't wait to see you again I never, never let the love begin I'm drowning in the sea, trying to go back Vale, vale, no está mal, no está mal Digo, hay cosas, hay detallitos Me gustó la parte de Brock A mí siempre me ha gustado mucho, les digo la letra de Brock Hay cosas que te dejan ese impacto Sinceramente, no sé, esperé un poco más cortavenas Pero no, no fue así, me decepcionaste Brock No fue muy cortavenas en esta ocasión No me gusta el coro en inglés, sinceramente No sé, nunca me ha gustado mucho esa combinación Inglés, español, o es inglés o es español, ¿vale? Y no sé, nunca me ha gustado tampoco los coros en inglés Normalmente hay canciones que así lo ponen El coro o el intro en inglés Y ya luego pues empiezan la rapeada en español Pero realmente nunca me ha gustado ese estilo de canciones Digo, es muy a criterio personal, ¿vale? Eso ya es muy personal mío Pero de ahí en más, no digo que esté mal Simplemente que no me gustó Y la letra pues ya dije que me latió Digo, esperaba un poco más Algo más, este, duro Algo más masoquista Pero bueno, está bien, está bien Te la paso Brock Solo porque me gustan tus demás canciones Así que pues nada Tú puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios Dejar tu like si el video te gustó Y también dejarme más recomendaciones Sobre todo canciones masoquistas Para disfrutarlas en este Bueno, en los futuros 14 de febrero Así que pues nada Sigue mis redes sociales Estuvien en Instagram Que te los dejo en la parte de la descripción Junto a mi canal de Twitch Por si te late el ruido de los videojuegos, ¿vale? En esta ocasión, digo, más bien En estos momentos estamos en parón Pero cuando me sentúe mejor Porque tengo algunas cosas que hacer En estos meses Así que cuando me sentúe mejor Ya le vamos a dar Y con mucha calidad Así que pues nada Sígueme de todos modos Venme siguiendo Y yo voy a estar avisando En mis redes sociales Cuando volvamos a iniciar los streams Así que pues nada Yo me despido No, sin antes recordarte que te No, no, no Todavía no me voy a despedir Porque te quiero decir Que te suscribas en este preciso momento Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Recuerda que también te dejo Otro video por aquí Para que vayas y lo cheques Y si no estabas convencido Ahora sí te convenzas De unirte a esta comunidad De Aztec Lion Te aseguro no te vas a repetir Así que pues ahora sí Yo me despido No, sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video con más Ya tú sabes Rap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!